No, el presidente López Obrador no impuso a alguien de la 4T en el Poder Judicial. Lo que pasa es que los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo en ninguna de las ternas. La constitución política de nuestro país establece que si la Cámara Alta no designa a la nueva ministra en una segunda oportunidad, entonces el Ejecutivo debe hacer una designación directa. Y los senadores lo saben, pero ahí andaban de payasitos rayando las boletas de la votación, desde el mes pasado el presidente de México propuso a tres mujeres de su gobierno para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, luego de que anunció que se iba a integrar a trabajar en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Lenia Batres estaba dentro de esta terna inicial. Ella tiene 57 años, trabajaba en la Consejería Jurídica del presidente, fue asesora de Claudia Sheinbaum cuando fue alcaldesa de Tlalpan, tiene maestrías en Derecho Penal, Estudios de la Ciudad y Gestión Pública. Pero lo único que ve la oposición es que es hermana del jefe de gobierno, Martí Batres. Las fricciones están a todo lo que da con el Poder Judicial, porque desde que ha llegado Norma Piña al poder, hemos visto como nunca que se ha estado liberando a delincuentes que fueron capturados durante este gobierno. No solamente eso, sino que les devuelven sus cuentas, impunidad total. La más reciente situación incómoda entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial fue cuando la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, envió una carta al presidente mostrándole su buena voluntad y comunicándole que aceptaba transferir los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos a la reconstrucción de Guerrero. Pero parece que solamente necesitaban un tiempo para que una jueza federal suspendiera por tiempo indefinido la extinción de los fideicomisos que utilizaban los ministros para pagar sus frivolidades. Los senadores del PRI alegan que no están de acuerdo con este proceso, los panistas igual, pero van a tener que reformar la Constitución para ponerle ahí que no les parece que el presidente haga sus propuestas y su designación en caso de ser necesario. Se quedaron a dormir para evitar que Morena diera un madruguete, pero pues era evidente que iba a quedar alguna de las mujeres propuestas por el presidente según lo indica la ley. La única diferencia era que o elegían ellos o la elegía el presidente. Y ahí va la oposición, redonditos a caer en la estrategia del presidente. Una vez más, hacen lo que Andrés Manuel López Obrador quiere que hagan. Pero por lo pronto, se consumó ya, por fin, este proceso de designación de una nueva ministra de la Suprema Corte en sustitución del exministro Arturo Saldívar. Y ella es Lenia Batres. ¿Qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me quedo leyéndote y contestándote. Gracias a quienes mandan estrellitas, superchats y a quienes nos ayudan a ser colaboradores en este canal. Transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, yo soy Ales Salazar.